bueno 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 estamos aquí en the walking dead de teltale series para jugarnos unos cuantos capítulos y subirlos a nuestro canal los sábados un capítulo en mi canal efectivamente el mismo día el mismo día va a estar los dos capítulos en el canal o sea todos los sábados dos capítulos pinga 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 una horita así que voy a poner aquí el cronómetro ya está puesto mental así que empezamos voy a dejar que juegue ella porque yo ya jugué en su momento la primera parte del juego y me parece más divertido verlo la verdad pero las decisiones como hay cosas que se te pasan al leer y como están subtitulado pues siempre podemos dar escape para para leerlo no se podía borrar estoy dando nuevo jugar borrar si borrar me vale verga y entramos en el medio me gusta la granula del medio y voy a este rollo yo soy muy bobo soy muy tontito y sé que si no pongo el estándar que te pone donde tienes que clicar exactamente no lo voy a ver yo creo que es mejor porque hay objetos donde puedes interactuar y si no te lo pone bastante un poco rollo no no crees que es mejor que esté puesto así que hoy en mi canal empezamos con el episodio 1 de este maravilloso juego un nuevo día un nuevo día qué pasará en este juego no sé qué pasa pues que hay zombies es de walkie dead hay zombies ay madre mía venga va voy a ir a mis frases míticas a ver leemos lo que ponga subtitulado no yo creo que es mejor mental léelo mental eso sí sí si no no me aclaro claro de walkie dead moda mía que letras más rojitas como la sangre me gusta ese rojo y esto era la ciudad de los ángeles no no vaya tampoco seaten tampoco como seaten si esos acelanta se llama la ciudad si no me equivoco si es la misma que triste que me lleven presa por negra por negra por negra por negra luego ya entonces se juega yo creo que con las fechas al principio el silencio también es una respuesta que vas a poner ahí el silencio también es una respuesta ve ir de pasota no va a ser dinero del bronx no es que no hice nada y qué respondes vamos a ser un tipo duro me gusta el papel no sé qué es un 1091 la verdad ahora se empieza a liar me gusta mucho me gusta mucho el inicio de los apocalipsis zombies la verdad así que tienes una opinión a borde qué borde yo sí este hombre que se va a jubilar ya el pobre su mujer lo está esperando con una lasaña rica no habla de su esposa yo creo que a la esposa se le convirtió en zombie por eso no crees que la esposa se habrá convertido en zombie por eso creo que la puñaló o algo así algo hablaban de eso si algo de hijos me voy a casar con la mujer equivocada o tal vez me gusta mostrar el medio no le contesta nunca verdad si antes si no no antes le pusimos jodete en la prueba y no es verdad lo piensa mentalmente y no lo dice igual la primera igual la primera sí que la contestaría otra vez tengo que mirarlo es una buena idea que un poli apague la radio no lo creo pero bueno supongo que lo harán cuando están de chill señor mira la carretera me está poniendo nervioso lleva aquí un arma se ve suculenta la escopeta está como muy a mano no si no no sé qué tal vez era inocente no sé nada Y él era inocente. ¿Inocente? Ellos agarraron a la mierda roja. Haciendo a su esposa y la cortando mientras los chicos vinieron a través de la puerta. Él está en mi carro, llamando a la mierda de murder que no era él. Creo que él realmente creó en él mismo. ¿Puede ser? Hay que mostrarles. Hay que verlos cuando creen que su vida es terminada. Tengo otra buena para ti. Este es un poco menos depresante y un poco más hilariante. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, tu puta madre! ¡Madre mía! Tenemos que haber hecho así. ¿Sabes? Venga, va, la próxima. La próxima, la próxima lo hacemos. ¿Y si me pega un tiro? ¿Y si me muerde? Venga, vamos a hacer todo. ¿Qué es eso? ¿Viste? ¿Viste algo moverse por ahí? ¿Un zombie? ¿Un zombie? ¿Un zombie? ¡Madre mía! ¡Mira cómo me muerdo! ¡Yo no quiero ser zombie! Pero el poli que salió del coche entonces te despedido por la ventanilla o algo así. ¿Ah, sí? El poli, sí. ¿Qué siesta más buena? Ya, durmiendo de chill. De puta madre, la verdad. ¡Oh, shit! ¡Ah, vaya! Estoy encadenada. ¡Qué mierda! ¡Esta cosa! ¡Ah, pues sí que murió, sí! Mira la escopeta. ¿Cómo que escopeta? Ah, vale. ¿Qué más puedo ver aquí? ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, officer! ¿Estás bien? ¡No está! Vamos a buscar por el coche para salir. Vale. A ver, por aquí... ¿La puerta la puedes abrir? Esta no, ¿verdad? No, igual en el otro lado. No, no puedo girar más. Algo tiene que... ¡Ah, aquí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! Debo arrastrarme. Como un gusanito. ¡Muévete, muévete! ¡Ah, ¿puedo? Sí. Te vas a cortar, tío. ¿O no? Igual soy yo una ninja. De con hoja. Bueno, creo que lo primero... Es quitarse las esposas. ¡Madre mía! ¡Qué ostio, eh! Me gusta mucho cómo se ven estos juegos, la verdad. Un rollo cómic. ¡Arrastre, te arrastro! No puedo moverme más. Sí, que la V doble. ¡Ah, sí! ¡Hasta por la escopeta! ¡Yo quiero las llaves! ¡Primero las llaves! ¡Sí, sí! ¡Vete por las llaves! ¿Para qué vas a coger la escopeta? ¡Vale! El tío se murió de la hostia. ¡No me voy a morder! Porque si está muerto, ¿no? ¿Ves? Bueno, pero igual, despierta. Mira las llaves. Aquí, aquí, cogerlas. Con la boca, si hace falta. Ábrele, ábrele. ¿Vale? ¿Será bobo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que te... Huele mal, eh. Se acaba de morir. Ese no se bañó. No, no. Lleva un mes sin bañarse. Te lo digo yo. Ah, bueno. Vale. Pero ábrela tú solito. A ver, es que tengo que decírtelo yo todo. Claro. ¡Eh, eh! ¿Está vivo? Está vivo, está vivo. Ayúdalo. Atrás, atrás. Atrás, Satan. Búscala escopeta, búscala escopeta. Sí, sí. Eh... Sí, en pérdigo. Venga, cógela, cógela. Rápido. Rápido, rápido. Me estoy estresando. ¿Dónde está? Aquí. ¡Cógela, cógela! ¡Cógela! Ay, Dios mío, qué estrés. Cárgala, cárgala. ¡Ay, mi madre! ¡Madre mía! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No, no! ¡Que no le da tiempo! ¡Que no me da! ¡Cállate! ¡Que no le da tiempo! Que sí, que sí. Vale, ¿y ahora? ¡A la verga! ¡Qué guapo, eh! Le reventé en el cerebro. Tampoco lo usaba mucho, seguro. ¿Quieres que aumentemos la sensibilidad? No, creo. Esa, no sé. También, sí. ¿De verdad? Sí, malo será. Madre mía. A ver. Su piel está toda pondida. Es un poco raro que se haya podrido tan rápido, en verdad. No, pero qué raro es que se haya transformado. ¡Hostia, mira! Creo que no fue una idea que grita, la verdad. No. No puedo coger la escopeta. No puedo coger la escopeta. Creo que la escopeta ahora mismo. No puedo. No puedo. No puedo. Sí, no puedo. No. Por la derecha tú. Hay algo ahí. Que hay. Que viene. No. Que viene. No. Que viene. Que viene. Está hecho este juego, eh. Para frustrarte. Para la tensión, la verdad. No sé. No sé dónde salía tanta gente, de verdad. No, yo tampoco. Como se corta, ¿no? Sí. Ahí se ha pillado. Ay, Dios mío, qué estrés, eh. Madre mía. Perfecto. Igual quitamos la superposición. Un momento. Como tú quieras. Bueno, son bobitos. Pero los zombies siempre son bobitos. Casi siempre. Bueno. Bueno, depende de... Depende de la peli. En la de Guerra Mundial Z, son muy locos. Sí, la verdad es que como fuera eso aquí. Pero son rápidos, no los siguientes. Estábamos muertos ya. Bueno, imagínate eso en la vida real. Me muero yo de primera. Bueno, chicos. Bienvenidos al día uno del apocalipsis. Hoy, gameplay mientras se come a la gente en la calle. Venga. Bueno. Y nosotros aquí de chill. Pues sí. A ver. Yo creo que tengo que entrar en casa. Me deja. Ah, pues sí. Segundo, por favor. Sí, claro. Vamos a quitar la superposición, que esto nunca se sabe. Es verdad. Yo creo que nos quita un poco de rendimiento. Ahora bien. Puedes manejar tú si quieres. No, vete tú. Vale. Pero... No sé por qué no ando, vaya. Igual tienes que... Ah, tienes que... Tienes que girar la cámara. Puede ser que te has que quitar, ¿no? Es raro. Sí. Es un poco raro los controles. Ah, no. Vale. Estaba pulsando llevar. ¿Qué sabe? 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 A ver si encontramos algún amigo. A ver si nos encontramos un zombi. ¿No puede encontrar aquí? Ah, sí. Abre, abre. ¿Cómo? ¿No te deja? No sé. Puerta del estante de vidrio, vale. ¿Cómo las deslizas, señor? Tiene como dos opciones. ¿Ah, sí? Sí, mira con la ruedecita. Ah, vale. ¿Quiere instalar ruedas para arriba o sí? Sí, ruedas para abajo y cambio de opción. Ah, vale. ¿Qué sabe? Sí, mira con la ruedecita. Ahora, abre. Una opción nos vale ahora. Eso es el ganamiento de morada, ya. Y aparte, en negro, van a espularlo. No, no, de verdad, que están muy locos los en Estados Unidos. Sí, la verdad, como lo veo en policía, aunque sea zombies lo con. Bueno, hay que buscar una bendita o algo. Yo creo que sí, de la pierna, un poco. Uy, sangre Me acuerdo de una cosa que pasa aquí con la sangre Vete a ver a la cocina a ver si encuentras algo Mira, es un pony Es un unicornio, Marcos Sí, es un unicornio de vegetito Como un pony Este chico A la cocina, a la cocina Yo ya lo sabía esto Hostia, que paleto, ¿no? A ver, se veía venir ¿Sabes que no lo puedes esquivar? ¿No? Siempre te caes en el charco O sea, ahora cuando vuelves para atrás, no ¿Te imaginas volver para atrás y volver a caer? Sería lamentable ¿Qué tenemos ahí? Eso es como guantes, ¿no? Vete al teléfono Mira los cajones todos Mira, un walkie Está bien eso Igual al otro lado hay un zombie Y aquí A ver Es leche, ¿no? O algo así No sé ¿Y aquí qué hay? A ver Nada Nada Vacío aire Sabana Bueno, vamos hacia atrás, ¿no? Cuidado con el charco Cuidado con el charco No, no me caí Oh, oh my God, sangre Vamos a... Un contestador Vamos a ver qué hay en el contestador Dale, dale a la mano A ver Vale Sandra es la niñera, si no me equivoco Ah, vale Y Diana es la madre De la niña que vimos antes Vale, vale Clementine Está guapo el nombre Está guapo el nombre, la verdad Sí, es curioso Supongo que es la noche del día anterior esto, ¿no? Por favor, por favor Puede ser Cuidado con la ciudad Y tomé Clementine Con la vuelta de Murri Y tengo que volver al hospital Por favor, déjame saber Que estás... Sí, en los sitios así Con mucha gente Centro comercial y tal Si puedes escuchar esto Calle a la policía Es 911 Y te amamos Te amamos Te amamos Me da a mí que son zombies ¿Tú qué dices? No creo que sean nada Bueno, igual no tienen cerebro, es verdad ¿Daddy? ¿Hola? Tienes que ser quieto ¿Quién es? No ¿No? ¿Estás bien? Yo creo que es una buena broma ¿Estás bien? Estoy bien Están bien Ellos intentaron encontrarme Pero estoy escogiendo hasta que mis padres lleguen a casa ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? La desea de esa opción la cojo en plan ¿Dónde están tus padres? ¿Cuántos años? ¿Cómo te llamas? Sí Sí ¿Va a tranquilizarla, no? Clementine Aparte, si es una niña pequeña Es mejor ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están tus padres? Sí ¿Dónde están tus padres? Ellos tomaron un viaje y me dejaron con Sandra Están en Savannah, creo ¿Dónde están los bosques? ¿Dónde estás? Vale Pero eso me va a dar una pregunta, la verdad Le saluda por el árbol, la fe ¡Hola! ¿Ah, sí? ¿Ves? ¿Puedes verme? ¿Ahora sí? Ha sido súper pequeño la niña Debe tener ocho años Os menos o menos Incluso ¡Oh! ¡Oh! ¡Que nos come la niñera! ¿Qué te voy a hacer? ¡емся nerviosa! ¿Qué está dando? ¿Qué está dando? Venga, ala Machista Opresor No, pero otra ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay mi madre se mató! otra vez tienes que apuntarla a ella para la toma madre mía toda la napia hay la pierna que me ha dolido a mí en la pierna no pero qué haces marcos puñetazos vengo corre niña ábreme martillo 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 como otro 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 la cabeza otro 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 yo daba uno más por si acaso yo también no me dejan si no le daba pero como de los tomes se pudren muy rápido aquí no sé es raro a ver no sé es un juego no sé cómo funcionan los zombies nunca vi uno hay pobre niña sí algo más lo mato yo no fui yo no fui niña nosotros no hicimos nada ante la ley no estoy llena de sangre no me gusta mucho que los subtítulos sean de colores diferentes para cada persona a la niña rosa como no aparece otro personaje ese otro color si es blanco está bien por el protón yo creo que está bien la de arriba la verdad es que es una buena idea salir ahora si de noche no ves bien es verdad también salimos a ver que de noche te la puedes liar bastante tenemos que coger comida y así digo yo no no sé si buscarán algo la verdad en la casa tiene que haber alguna cosa no van a coger nada no tiene pinta yo cogería en blanco que es algo de comida algo de ropa y no pobre niña que van un vestido como llueva va a pasar frío la niña si la verdad ella cremallera no sé si que era como rollo es un vestido o sea pero tiene cremallera para que entre mejor creo así perdón en un ratillo te toca a ti cuando acabemos el capítulo a todo el capítulo yo no había entonces el siguiente tú vale vale pero a ver la niña viene por aquí no si ahí está muy bien saber dónde va la niña no nos persigue la niña hombre que pone en el portón vale me acerco lo abro a presencia donde está ahí delante a los gente hay que ayudarlos bueno ese coche está un poco pocho no es que son coches accidentados pero ellos tienen que pasar con la fórmula clara está accidentados porque no puede ver cómo se echaba atrás el personaje no entiendo por yo ya guau su matrimonio y no hay un mensaje que no vayan a llevar no te dejaré sola ya es que lo otras me creo en creo la de la segunda si tal le pones una nota en la casa para que la niña esté claro con la yo lo que lo que haría pobre niña no nos coman y haces es un pueblo como apartado si es como en una ciudad es a las muertas atlanta de fecha el lorde de walt y hay un bicho tumbado va a ser su hija si es blanca la hija y él es negro no es blanca del todo es que poco es que afinada un vecino su niñera no me gusta mucho la respuesta de tiempo puesta el escape si no me equivoco para para pararlo y no tener que contestar en instantáneo me gusta nervios a los dientes ahora somos niñeras no te gusta a mí no la verdad es que de las respuestas que des repercuten mucho en el avance de la historia si no me equivoco vale vale nada personal de escape ya está ahora no fue muy importante eso empuje 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 madre mía que fuerte estoy eh como se nota el gym mi bíceps mira mira empuje 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 bi sitios gal 있어요 adios vecinas y éste va fuera de la cabina ya no va fuera de la cabina es un marrón en verdad me gustaría ir, la verdad a ver, para probarlo pero sin zombies, claro, sin zombies sí, pero con zombies igual, a ver, te da el airecillo el tío va cómodo ahí, ¿sabes? pero como haya un bache sale volando también te digo, ojalá aunque Estados Unidos es llano así que no hay fallo, ya la verdad, Estados Unidos es muy de Chile ahí, en plan así ojo, una granja una granjita, como la de Hershel es como, sí, la de la serie la segunda temporada que al final ha salido tomado ahí, pero el granero y el no zombies pues normal ok, y donde dormimos nosotros chicos igual este nos dice algo, ¿verdad? a ver gracias a Dios que estás bien yo quería estar mal aquí y quieto como usual yo creo que estos no saben ni entienden lo que está pasando todavía hasta que lo ves a ver, pero por ejemplo este señor no llegó nada ahí tu hijo es un salvavidas que le doy a le die y escape porque tu hijo es un salvavidas yo creo que estaré es que es que da muy poquito tiempo a mí no me da tiempo dale con las fechas yo es como contesto rápido ah, vale, vale somos la niñera somos la niñera es buena gente yo creo que es mejor tener un papel sin mentir ya o quieres mentir puedes mantener los dos pero si mientes y después dices la verdad la lías claro o sea que yo creo que o mientes todo por ejemplo ahora que hacemos yo diría la verdad vale duele como el demonio podría estar peor me gusta o sea, vale que estás mal pero podría estar mucho peor imagínate que le hubiera salido el hueso sí, sí soy Lee ¿se llama Lee? sí, se llama Lee Lee, se llama Lee lee esta lee el libro me caí hacia el auto vamos a decir la verdad vale fuera de Atlanta ¿no? sí una oficina de policía vamos a decir la verdad venga sí si decimos nadie y acabas de decir que estás con un tío lo estás liando ya claro así nos pregunta así nos pregunta que hacíamos como el oficial porque decimos la verdad ¿cómo no conseguí tu nombre cariño? eh, Clementine no puedo imaginar lo que haces lo que ha pasado lo que has tenido la verdad está asustada la verdad si oye padre así que lo de haber dicho que eres la niñera tampoco es tan desencaminado si lo piensas no, o sea en verdad llegas y como la niñera estaba muerta pues tomas tu el relevo, no? a ver, que el sueldo ahora que no lo vas a recibir bueno, pero el sueldo tampoco necesitas si, tu hijo tienes razón hay que fortificarlo porque si no junte muerta caminando es muy poco tiempo para contestarlo claro, aparte de ahí cabía cuatro tal y eran muy largos pero bueno, si tal le damos escape un momento vale el hombre es este es tarudo, es este señor que tiene la razón y no hay que se la quites pues va a ser el primero a morir no creo eh pero va a morir igual no se echan por hacer algo mal podría pasarlo eh bien 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 hay eso sería perfecto hay blanquitos y así en el jardín veremos a ti pronto y pronto como que hay sabanas en el granero las guardáis ahí? porque igual en el granero hacen cosas sabes, en plan, ya sabes porque claro, en la casa hace mucho ruido y dice, vamos para el granero y ya se montan la orgía definitiva oye, ese granero es igual que el de Herseth es verdad bueno, igual no es pero es muy parecido hay más gente durmiendo arriba huele a... pues animal estiércol no? caquita blandita porque la de caballo no es así es así la de caballo es que sí y huele mal no lo siguiente está manchada al saco jajaja jajaja oh, ok jajaja 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 este juego lo empecé a grabar 4 o 5 veces yo si si jajaja madre mía que sueño este te amo nene yo creo que mató a la mujer o algo él o un accidente o algo así y no sé, no sé cuál es la historia yo creo que lo culparon a él por ser negro ¿tú crees? no sé que en Estados Unidos a veces sabes igual se mató se cayó si, cualquier cosa, un accidente y como era así pero creo que tu papá me asustó todo el camino soy... no su padre estoy dormido soy Kenny papá, estamos en una gran ofensa hay un tránsito y todo mejor irnos o no escucharemos el final ese es mi chico Ken Jr. se llaman a él Duck ¿por qué los padres llamaban a sus hijos Duck? es un poco fea esa respuesta pero bueno no me dio tiempo a leerla no igual había que haber puesto la primera pero bueno no pasa nada como es que estés en camino a Macon la familia es de allí bueno, Macon está en camino y personalmente aprecio la compañía de un hombre que puede romper un par de manos si tiene que claro iremos con ustedes claro iremos con ustedes si por qué no ayudar si nos están invitando a dormir si Duck esto es Lee y uh... ¿qué nombre es la chica? Clementine si es un nombre muy bonito gracias bueno deberíamos llegar a trabajar todos hemos visto lo que esas cosas pueden hacer ahí así que lo más rápido que llegamos a este tránsito lo mejor quiero construir una tránsito sí está muy motivado el niño a ver los niños a esa edad están o sea le gusta todo si eso es verdad le dices cualquier cosa va súper felices de hacerlo yo me acuerdo de que ella 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 bueno puedes hacerle unas trencitas a la niña contarle un cuento sabes vamos allá ah venga voy yo si si tu maneja venga va eh... ¿a dónde? creo que es a la furgoneta que es eh... o... o es en... adelante igual puedes hablar con él no, mira aquí no, mira aquí me gustan las pick-ups mucho, ¿eh? me gustan las pick-ups mucho, ¿eh? vale, voy a hablar con él ¿necesitas ayuda? no ¿necesitas ayuda? no hay que ser educados no, no creo que lo tengo si ves a alguien trabajando hay que preguntarle ¿necesitas ayuda? ah mira, nos preguntó ¿qué significa cuidar de esa pequeña chica? ¿sabes lo que estás haciendo? ¿tienes hijos propios? ¿tenemos hijos propios? no 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 tengo hijos mejor no tener problemas en la vida un hijo no es que sea un problema pero... ¿cómo está tu hijo, no? ¿cuál es el plan? me va va ¿cuál es el plan? ¿cuál es tu familia? vuelve a ir a Lauderdale y dejar que este malo se despegue no sé si se va a arreglar no sé yo si se va a arreglar no sé yo si se va a arreglar tampoco con vacunas como dice él yo creo que ese arreglante es matándolos a todos a los zombies oye, este embarco a mí me parece un play muy bueno te vas a una isla aunque estás pequeñita sabes y vas cultivando tú tus cosas siempre pruebas la comida damos a tu hijo va a montarle sí, vamos a hacer todas las conversaciones sí sí, no daño pues a nada sí, no daño pues a nada me gusta que haya así tantos diálogos la verdad está curioso creo que hay que ir hacia nosotros para... ah pues sí, para que cambie de... vale, ¿te han alguna cosa por aquí? vete, vete a ayudarlos con la valla sí sí, porque íbamos a hacer una fortificación, ¿verdad? pero que bueno, no sé qué están haciendo la verdad a ver, vamos a ver el tractor primero a ver, vamos a ver el tractor primero claro, no puedo darles una crítica de la agricultura estadounidense no sé si, vamos a hablar con el niño estoy bien vamos a hablar con el niño vamos a hablar con el niño vamos a hablar con él supongo vamos a ver qué quiere vamos a ver qué nos cuenta vamos a ver qué nos cuenta eh, puedo hablar más sí Heli Heli, ¿necesitas ayuda? este igual me dice que sí seguramente eso es genial si si, si, si si corta, corta venga, va ¿y cómo se hace esto? ah, no te va a hacer nada, vale easy easy mientras me tome una cervecita corto, si es que te vas a cortar una mano te vas a cortar una mano no 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 uno tiene que hacer lo que tiene ese chico es uno de los caminantes no tiene que hacer lo que tiene que hacer ah, bueno, eso está bien también sí está bien, blan malición, blan la mía es que que pongan tiempo igual no hacía falta poner tiempo no, la verdad es como que no puedes pensar bien la respuesta a veces eh, sí, dale sí bueno, de hecho disparamos a uno y a otra vez lavamos un martillo ahí sádicamente sí 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 la verdad sí sí la verdad sí no lo sé no 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 Eso es probablemente todo lo que necesito para ahora. Gracias. Bueno, estoy seguro de que estaba llegando. No contesto. ¿Puedo contestar yo? Sí, hazlo, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? A ver, importa la familia, eso sí, pero bueno. Ahora vamos a decirle lo mismo de los... Están en Macon. Macon, Macon. Con mi hermano. Yo voy a decir los nombres de inglés, lo cual se leen. Lo siento, soy española. ¡Spanish, por favor! Clementine, ¿te has acercado en ella? Estaba buscando en casa. Sí, esa, esa. Sí. Me gustaba la segunda también. Sí, la de que estaba atacándole y ella te ayudó porque te llevó el tal. Sí. La verdad. ¿Puedo darte un poco de consejo? Claro. Claro. No sé quién eres o qué hiciste. Digamos que las cosas no se ven mejor de vuelta en las ciudades. O se ven menos antes de hacerlo. Sí. No sé si te vas a hablar. No, no. 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 por sí al epillo con el tracto marcos te toca no no yo voy a ayudar me da su al niño qué es mejor salvar a un niño que va a ser una carga o al otro salvar a los dos también haces algo a su hijo pero igual luego tiene en cuenta que hay bastante puede ser no te ayuda y por qué no se sube el tractor y de la marcha atrás y bueno nos ha utilizado yo había cogido una vez la opción del niño y después de que es mala este aquí al señor y al si lo haces al revés si los que les caen mal es el otro pero al final a ver la ha mordido en verdad sí eso me caía bien sí pero creo que muere siempre Ya, aparte, ahora lo entierran, ¿no? Me imagino, pero si lo entierran va a salir luego de... Sí, eso sí, porque si no le... revienta el cerebro ¿Y quemar aquí funciona? Sí, sí, al final se quema todo Si fueran como los vikingos que queman a los muertos, pues ya estaba Sí Sal de aquí y le dice al otro ¡Vale a la mierda de aquí! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tu hijo está vivo! ¡No tienes que ser desgrado! ¡Tienes que ayudarte a él, pero este pedazo de mierda dejó a él morir! ¡No es culpa! ¡No es culpa! ¡No es culpa! ¡Ah, bueno! ¿Sabes que este me recuerda al GTA? Al Trevor Al negro GTA, al otro, digo No, a mí no A Franklin Sí No me recuerdo demasiado, la verdad No sé, no sé Creo que podemos ir a hablar con ellos ahora Sí, en plan, nos vamos con ellos Para... sí ¿A dónde nos llevaba? A... No, de hecho, nos fuimos sí o sí No hace falta ni... Sí, sí, no hubo opción Creo que no hay gasofa, ¿eh? Bueno, esto es lo que vamos a ir Y cuando te echas muy para allá, se te corta la cámara Sí, 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 sí Ah, vale Somos una familia happy, somos cinco Familia numerosa Bueno, creo que aquí vamos a pasar... Bastante tiempo Ah, vale Mucho zombie No, pero es como un refugio No, que es un zombie Qué... Ay, no ¿Ves? Esto es primero de zombies Sí, la verdad, no grites, payaso No, los llames Primero, eh... Mira, mira bien, ¿sabes? Analiza Opa ¿Mordieron al niño? No, porque no No se escucha el ruido Hostia, esta tía Madre mía Es un grupo que hay aquí en la droguería esta En la droguería ¿Se meten coca? Se meten colonias Ah, bueno Parecido Está bien Está bien Bueno 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 Esta tía Esta tía Se parece mucho A la mujer de... De... De Rick ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ellos podrían morir ahí Estamos bien No es peligroso Solo gente regular ¿Qué es peligroso? ¿Esto día me llevamos grabando? Eh... Nada, es algún tema Vale, vale Por favor Esa tía Esa tía Como se llamaba la mujer de Rick Es verdad No me acuerdo ese nombre Pero es igual Ya, ya y pobre niña solo de sola pobre ya verás mejor ir con ella no vaya a ser que en el baño haya fiesta es una pendeja es que me gustaba los vientos no lo mordieron no mordian no escucha el ruido no el viejo roñoso es asqueroso me está poniendo muy nervioso se va a llevar un extintor en la cabeza venga va patan los huevos yo lo veo no 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 eso duele o no tú como hombre no crees que duelen a patar los huevos por ser la zona con él lo derrame en la cara te gustó pero no me gustó demasiado la verdad y quedarse callado quizás hemos sido rata a qué decir que vivir la situación estando callado también está gracioso hay que tranquilizarlo con una hostia este tío que no mordian le están diciendo es que es tonto hombre por favor así tranquilo No, pero vete con ella Una conversación más estúpida Una discusión más estúpida Una discusión más estúpida Es solo un niño Probablemente va a tocar en tu lado No, creo que podríamos ser un niño No, será un hombre incontrolable No va a atacar a los huesos ¡Y estamos sacándolos ahora! No, no toques a ese chico Me gusta Viejo idiota Dios es un negro del bronce Es un tío chungo ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Oh, my God! ¡Mira, ves! ¡Corre, corre, corre! O sea, los tíos estos tenían un zombi Y ni lo sabían ¿Por qué siempre se cae este? Tiene la pata mal, pero... A ver, ya, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Marcos, la niña! ¡Malparido! ¡Joder! ¡Marcos, la niña! ¡Marcos, la niña! ¡Marcos, la niña! ¡Que te morde! ¡Marcos! ¡Ay! No podía, eh! Creo que el dedo me va mal Me lo hace ¡Casi te huele la cabeza! ¡Sí, la verdad! Eso es genial, Fexy. Eso es estúpido. Eso fue... ¡Uy! ¡Le digo el corazón! Hay un infartito ahora, no, hombre, que te mueres. Me dije que se calmara. ¡Hasta, chico! ¡Más mis pilas! ¿Pero, ¿qué? ¿Nitroblithrinas? Sí, fuimos. ¡No! ¡No tenemos una bomba! ¡Ah, vale! ¡No tenemos una bomba de agua! ¡Ahora tenemos que ir a buscarlo! ¡Ahora tenemos que salvarle la vida! ¡No lo veremos de alguna manera! Mejor ser buen rollo, ¿no? En plan... Sí, sí. Igual acabamos liados con esta, quién sabe. Sí, sí, hay que buscar rollo. Me parece bien. O sea, tenemos que ir a una gasolinera, ir a la farmacia... Sí. Y hacer que los zombies se vayan de la puerta. A ver, yo creo que primero las pastillas del señor... No, porque si no, igual se mueren. Tampoco es importante. Eh... ¿Sabes moverte por la ciudad? ¡Este es Glenn! ¡Es verdad, el chino! ¡Este es Glenn! Sí, sí. Es chino, de hecho, ¿no? O sea, al menos tiene un aspecto, eh. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? ¡Lily! ¡Lily y Larry! No se pasaron mucho con los nombres, en verdad. No, está bien. Sí, está curioso. Bueno. Venga, maneja maneja un segundo. Yo creo que vamos a dejar este capítulo por aquí. Venga, y... Antes de encontrar las trojas. Y la gasolina. Y la gasolina y todo. Si te habla con la niña antes. Así que después ya buscamos cosas por aquí. Porque hay un par que necesitan ayuda para otras cosas. Espero que os haya gustado el capítulo. A mí me ha gustado. Yo me lo he pasado bien. No, no, no. No, no, no. Lo he pasado bien. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado. A mí me ha pasado bien. A mí me ha gustado, yo me lo he pasado bien. A otro. Que tengáis en el enlace en la descripción. Que vamos a poner una lista de reproducción con todos los capítulos. Para que lo tengáis a mano. Nos vemos en el próximo con más. Espero que os haya gustado. Si, ponen en comentarios si os gusta o no. Y... Y hasta la próxima. Que sea. Y hasta la próxima.